Con tu no fui, para gozar La morí, en donde tu amor acabó La morí, lamento de tu corazón La morí, en donde tu amor acabó La morí, lamento de tu corazón La morí, siempre se te negó Con tu castigo cruel, que tu alma soñó Mi esperanza de paz, mi esperanza de amor Caña, trapicha y molienda De sol a sol, coro, vení, vení La morí, llorando, tu vida acabó La morí, lamento de tu corazón La morí, en donde tu amor acabó La morí, lamento de tu corazón Pero como dice... La morí, lamento de tu corazón 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 Míralo, y míralo, y míralo, y míralo Mi ritmo caliente es el que te traigo yo La morí, lamento de tu corazón En las blancas y las negras Míralo, y míralo, y míralo, y míralo Llévalo para arriba Ay, mírate lo que estoy yo Ay, mírate lo que estoy yo Caballero es el que te traigo yo Mi naborí Naborí, lamento de tu corazón En donde tu amor acabó En donde, en donde, en donde La vida se te negó Naborí, lamento de tu corazón Mira, 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 mira Como suena mi ritmo caliente Que mira que te traigo yo Pa' que lo goce mi gente Naborí, lamento de tu corazón Lamento, lamento es el que te traigo yo Mi naborí Música 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 Gracias por ver el video.